Estamos hoy entregando las primeras 48 muestras al laboratorio de la Universidad Simón Bolívar. Un esfuerzo que ha hecho la universidad invirtiendo recursos y utilizando su capacidad instalada de, digamos, de médicos, de científicos y, bueno, y de sus equipos para darle una mano a la ciudad y al país, procesando en esta primera etapa hasta 200 pruebas de manera local. Estas se suman a las pruebas que ya se están procesando en el laboratorio del departamento. Barranquilla no baja la guardia y me enorgullece poder trabajar de la mano de universidades como esta, quien a través de la ciencia y la academia están poniendo no su granito, sino su cipote de esfuerzo para asegurarnos que esto esté al servicio de los barranquilleros.